¿Te preocupa lo que puede llegar a pasar de acá en más? Porque hay una parte, núcleo duro del kirchnerismo, que está diciendo que por este hecho que sucedió hay que liberar a Cristina de toda culpa, con la causa que se está investigando de vialidad. Digo, se está, desde algún sector más duro del kirchnerismo, inclinando para este lado, diciendo que si no quieren que haya incidentes, dejen tranquila a Cristina. Digo, son dos cosas en tinta también, lo que pasó con Cristina y el tema de la justicia con la causa que sigue. Pero vos lo acabás de decir, Juan, ¿cómo no me va a preocupar? Es decir, estamos dentro de un sistema democrático y jugamos el juego de la democracia, que es un juego muy difícil de jugar, ¿no? Es mucho más fácil jugar el juego de la dictadura o de la monarquía, de que hay gente que está por encima de la ley y que se hace nada más que lo que yo digo, que es por ahí el juego que quieren jugar, ¿no? Explícame más esta frase, porque me sorprende, a ver, me impacta un poco esto de que es más fácil jugar a la dictadura que a la democracia. Explícamela un poquito. Bueno, los sistemas de convivencia en la historia de la humanidad, el experimento más difícil es el de la democracia, ¿no? Donde todos tienen una opinión, donde hay una división de poderes, donde todos participan, donde hay libertad, pero al mismo tiempo hay que respetar las leyes. Es mucho más difícil, es mucho más fácil agarrar y que un tipo tenga todo el poder y acá se hace lo que yo mando y listo. Y al que no, le corto la cabeza. Obviamente que es más simple, es más sencillo de entender eso. Lo que nosotros estamos jugando es más complicado. Ahora, sentamos las bases de que nadie está por encima de la ley, de que acá la última palabra la tienen los jueces y cuando los jueces sentencian a una persona, bueno, hay que acatar esa sentencia, esa decisión. Obviamente que Cristina, al igual que Dardés, al igual que Macri, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Esto es lo que dice el sistema. Entonces todos tendríamos que estar tranquilos. Obviamente que la justicia empieza a investigar, un fiscal acusa, todos tendríamos que seguir tranquilos y que venga el juicio y que se vengan las pruebas y que la persona tenga derecho a defenderse y bueno, y después que los jueces hagan el trabajo que tienen que hacer. No, no somos nosotros los que tenemos que hacer ese trabajo. No somos, el pueblo no es el que decide quién es culpable y quién es inocente. No, pero cada uno tiene una opinión formada. vos desde tu lugar podés tener... Sí, más allá de que después la justicia se va a tener que expresar, pero desde tu lugar vos creés que Cristina es inocente o es culpable. Yo lo que pasa es que tengo formación jurídica, Juancho, para mí toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo me formé con eso, lo tengo incorporado. Por eso cuando hablé de Dardés hablé de la misma manera y si me preguntás de Macri te voy a opinar de la misma manera y si me preguntás por Cristina y hasta que no se demuestre lo contrario es inocente y la tenemos que tratar como una persona inocente y ella también tendría que comportarse y la militancia también tendría que comportarse de esa manera. Ahora, lo increíble es que si la tocan a Cristina que Quilombo se va a armar. ¿Y por qué se tiene que armar Quilombo? ¿Por qué? Es decir, si se está investigando si es inocente va a ser inocente y si es culpable y bueno, será culpable. Es decir, ¿por qué se tiene que armar Quilombo? Además, fíjate qué curioso que se levantaron las vallas de una policía que estaba cumpliendo su función ¿no? Porque se protegía la seguridad de la vicepresidenta y de los vecinos y bueno, y fíjate lo que pasó. Y después todo lo que pasó al final todos los días estamos como no se sabe si es un sicario ¿viste? ¿Cómo no sabía que la bala se mete en la recámara para disparar una pistola? Y si no, la quiso matar la quiso asustar quiso llamar la atención entonces ¿cómo puede ser que llegue a 10 centímetros y martice y gatice una pistola dos veces? ¿Cómo puede ser que toda esa custodia esté papando moscas? Esté más pendiente de la foto de salir en cámara que de proteger a la vicepresidenta? ¿Cómo puede ser que la policía federal se le haya dado la orden de ustedes no se metan no hagan nada vos fijate que al tipo lo agarran gente que estaba ahí claro gente que se dio cuenta y que lo persiguieron y no lo agarran ni la custodia ni lo agarran la policía entonces qué sé yo ¿viste? agarrás y decís pongámonos serios ¿no? en estas cosas pero bueno es la Argentina que vivimos es esta Argentina de la incertidumbre es esta Argentina que se cuestiona todo que se relativiza todo que se tergiversa todo le hace daño al periodismo también a la política porque en definitiva vos viste que la gente está cada vez más más escéptica más pesimista